Música 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 Un momento muy intenso 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... 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 ¡Viva! ¡Dos, y, ¡Viva! 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 ¡Tres! ¡Viva! 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 Pues, estos dos de los que les dicen, es verdad, arriesgo tras el sitio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Muchas suerte, chicos! ¡Mucha suerte! Pero, fuertemente, muy serio. Hacemos en su sitio vuelta Chico, la unidad de frente Y bueno, pasamos Ahí lo viene Ahí lo viene, la unidad de frente Ahí Galopa, lo mueve ¡Bien! ¡Qué bonito, chicos! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!